Brogui sin desfilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Bueno, bueno, llegó el presidente comunal, Nahuel Cejas, como siempre, contamos con la tensión, la generosidad, pero sabemos, Nahuel, pasaba con tu viejo, bueno, por ahí se cruza una cosa u otra, pero te agradezco que te hayas hecho este rato para llegarte aquí y charlar, bueno, un poco de cómo son tus primeros días como presidente comunal, esta transmisión, este audio y el video, también se está emitiendo por Facebook, por lo que por allí, si la audiencia masiva que tenemos a la mañana no está ahora, seguramente lo verá Nahuel en... Cuando quiera. Cuando quiera, on demand, se dice, ¿no? La verdad que gracias por el espacio, y sí, a veces los tiempos se desacomodan un poco, porque van surgiendo cuestiones entre medio que nos necesitan inmediatamente y con urgencia, pero bueno, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados porque más allá de que se puedan transitar conflictos, cuestiones urgentes, emergencias, nos gusta lo que hacemos, y entendemos y siempre lo entendimos de que nosotros estamos a disposición de nuestros vecinos, y como estamos a disposición, bueno, como ayer, desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas, no frené en ningún momento. Corro con una ventaja, de que soy joven, por ahora, entonces, puedo hacerlo, y que también no tengo familias, no tengo hijos. El político tiene una energía especial, yo lo veo, por ejemplo, al presidente nuevo, y a todos los presidentes, vos decís, pero ¿cuándo duermen estos tipos? Y son gente grande, de 60 para arriba. Por eso, yo creo que hay un político en general, especialmente en los cargos ejecutivos, altos, tiene esa energía implícita, ¿no? Tal vez sea la misma adrenalina que me imagino emite el... Yo la verdad terminé acostándome una y media de la mañana, y hoy a las 5 y cuarto de la mañana ya estaba arriba, dormí pocas horas. También el cuerpo se va acostumbrando, pero por otro lado también después necesita esos momentos para poder relajarse un poquito el fin de semana. Pero bueno, en esta tarea sabemos que es así, y estamos acostumbrados. Y creo que también es lo que nos permite estar vivos, porque la verdad que de golpe encontrarse con no tener que hacer nada, bueno, nos hace replantearnos la vida automáticamente. Pero bien, bien, la verdad que con un criterio de establecer un orden siempre hacia dentro de la administración, sea más tranzas, sea la parte administrativa, entendiendo que ser progresistas implica también tener un orden, ser ordenados. Y ante eso, el día martes, porque en realidad ya el mismo martes por la mañana... Aquí, perdón, de fondo tenemos, podrás ver en la parte de video, ¿no? Dos cámaras. Sí, pero bueno, ahora tenemos esta, donde vemos... Esto fue en el acto histórico, diga, ¿no? Para la comunidad y para vos especialmente, donde estás a punto de, en fin, de jurar públicamente. Ya lo habían hecho por la mañana, creo, ¿no? Así es, porque el martes a las 8 de la mañana ya habíamos entrado en funciones. Ah, y con la primera reunión. Así es, ya teniendo la primera reunión de la Comisión Comunal Entrante, después de haber hecho una, bueno, una rendición Fabián Cejas, donde todos firmamos las actas correspondientes y donde también entramos en función. La verdad que hay que valorar estos actos de la democracia y también cómo lo hemos dado en Correa, porque entender, esto es entender lo que nuestros vecinos quieren y la verdad que es algo de lo que mencionamos en el acto. El vecino no quiere que nos estemos enfrentando todo el tiempo, peleándonos, entrando en chicana, en golpes bajos. Sin duda habrá quienes les gusta entretenerse con eso. Pero la mayoría de los vecinos no. Las elecciones ya pasaron, los vecinos ya nos eligieron, ya votaron para que cada uno esté en el lugar que está y ahora hay que ponerse a trabajar. Entonces, el día martes, una de las primeras acciones era compartir también con presidentes comunales e intendentes de nuestro departamento, con la intendente Atotoras, con el presidente comunal de Cerodino, compartir también sus momentos, porque también vamos a tener desafíos que vamos a tener que afrontar regionalmente. Y bueno, el día martes, por la tarde, terminando con las remodelaciones en la comuna, en el edificio comunal, que muchos vecinos ya vieron, que muchos vecinos nos felicitan. Contame exactamente. Y con esta impronta de tener una administración mucho más cercana al vecino, de estar mucho más de frente, de que dándole siempre prioridad al vecino, planteamos algunas reformas, reformas, edilicias, que nos implique trabajar más de frente al vecino y sin barreras. Digo, sin paredes, sin limitantes. Que el vecino nos controle también. Que el vecino nos vea. Que el vecino es el que paga nuestros salarios, que es el que paga nuestros sueldos, y nos debemos a toda la comunidad. Y con esa impronta, con ese objetivo, es que planteamos estas remodelaciones. Que van a ser buenas para todos. Van a ser buenas para todos. Lo estamos viendo. Y sin duda, en el tiempo, vamos a decir que fue una decisión acertada. Pero bueno, lo hicimos con la administración, y hoy ya comenzamos en el área de Mastranza, donde vamos a sostener, donde vamos a sostener una nueva metodología de trabajo, con un orden, entendiendo que todos somos compañeros, gabinete, comisión comunal, y empleados, pero de que tenemos que trabajar ordenados. Creo que es un beneficio para la comunidad. Y también damos un ejemplo. Y el ejemplo es que empezamos por casa. Empezamos desde adentro, y vamos hacia afuera, transformando. Y es necesario. Los cambios, a veces son buenos. Sí, sí, obviamente. Nahuel, tenés, hablando de cambios, tenés un nuevo equipo, digamos, no sé si completo, pero bueno, hay nombres, nuevos nombres, o gente que a lo mejor en un momento estaba en un cargo, y ahora está en otro. Contame un poquito cómo es ese grupo que has armado. Y el día de la Asunción los presentamos a todos frente a la comunidad, e instituimos para los futuros presidentes comunales que una nueva metodología que es, al gabinete hay que presentarlo a la comunidad, y hay que hacerlo jurar. Y hay que hacerlo jurar por su responsabilidad para con la comunidad. Entonces, también entendiendo de que hay que estar más de cerca al vecino, y que somos servidores públicos, y que el vecino nos tiene que demandar que laburemos. Entonces, bueno, en ese juramento lo hace este nuevo equipo. Hay quienes siguen, hay quienes continúan, hay quienes comienzan una nueva etapa, hay quienes estuvieron en otro tiempo, y ahora vuelven a estar en sus funciones. Lucas Santi y Brenda Grassetti, ambos secretarios, asesores legal y técnicos, y secretaría de control. Lorena Frisolo, en lo que es la vieja figura del secretario de gobierno, es la secretaria de gestión. María Fernanda Yolís, con Emanuel Álvarez, en la coordinación de ambiente, la secretaría de ambiente. Vanina Giomo, como secretaria de empleo y producción. Betiana Vega, como coordinación de economía social. Daniel Herrera, Miguel Seriati, siguen estando al frente de servicios públicos. Mariano Villaruel, Ceci Divono, y Sebastián Irasosky, ambos tres en cultura, educación, deporte y turismo. La verdad que la dinámica de trabajo que ya han planteado y con la cual comienzan es muy buena. Claro, se amplía, se expande, digamos, esa secretaría, o ese, bueno, no sé, la denominación de hoy, pero lo dijiste, ¿no? Cultura, educación, educación y turismo. Deporte y turismo. Deporte y turismo. Donde, bueno, mañana ya vamos a estar reinaugurando el espacio de los salones del Centro Cultural Villa Ángela. En Villa Ángela, con el nombre de Nené Marcato. Así es. Nos implica tener un espacio fijo, un espacio físico para la cultura, pero también con un espacio renovado, donde vamos a hacer la designación de la sala de encuentro, la sala de reuniones, con el nombre de Nené Marcato, haciendo una valoración a su trabajo, a lo que nos convocó, como comunidad, siempre que es trabajar por la cultura, de que la cultura tenía que tener su espacio, de que la cultura tenía que ser para todos, de que la cultura no se encuentra. Entonces, por eso, a esa sala de encuentros, de reuniones, le vamos a imponer el nombre de Nené Marcato, porque se lo merece Nené, en homenaje a él y a toda su familia. Pero bueno, un renovado espacio, donde va a estar disponible para toda la comunidad, para que lo pueda utilizar, con una pizarra, para charlas, para presentaciones, con un proyector, con unas mesas, con sillas, donde va a estar muy lindo. Y bueno, y después también Victoria Meloni, como secretaria privada, Álvaro Latini, como secretario de comunicación, y espero no olvidarme de nadie en este momento, pero fueron quienes presenté el día, Luciana Bassi, como asesora, como asesora contable, y fueron a, Ley Sarlowski, como secretaria de Desarrollo Social, y fueron a quienes presentamos el día martes, frente a toda la comunidad nuevamente. Nahuela, hay gente que queda, digamos, de la administración anterior de tu padre, que deja de su función, digamos. Sí, así es, así es, bueno, en esto Luis Góngora, Marcelo Clemente, Leo Fariscoy, Danilo Holguín, Maxi Santander, Mabel Peloni, bueno, dejan sus funciones, y bueno, creo que, primero, como lo he dicho en el acto, les agradezco, pero por otro lado, también es, siempre creo que es necesario, como también me va a suceder a mí, en algún momento, dentro de dos años, dentro del tiempo que los vecinos quieran, y sin duda, cada uno del personal de gabinete actual, en cuanto a la realidad, también tendrán un tiempo. Seguro. Nahuel, ¿son cargos rentados, todos los que me mencionaste, o cuáles sí, cuáles no? Así es, así es, vamos a seguir sosteniendo el mismo, el mismo importe, que hoy se establece, para que hoy, que hasta el 10 de diciembre, Fabián Cejas venía destinando a gabinete, lo vamos a seguir teniendo, así sean más, y así sean nuevas tareas, pero no vamos a elevar, la erogación, el pago, para el personal, me parece que esto es ser, esto es ser responsables, con nuestros vecinos, con la administración de los fondos públicos, y que también ante eso, planteamos medidas, reformas, como por ejemplo, han podido ver, a través de la página de la comuna, donde se salió, donde se, bueno, se mostró un comunicado, donde a todos los comercios, proveedores, que, que tengan relación con la comuna, o que la comuna, les compre algo, tiene que ser con una orden, tiene que haber un remitente, entendiendo de que, tiene que haber, aún más control, en la erogación, de los fondos públicos, pero también unas medidas, como por ejemplo, mayor control, en la, en las cuestiones de librería, en las cuestiones, de comisiones, donde ya ayer lo acordamos, también, donde se va a eliminar el desayuno, para todo, todo personal, no importa en qué área esté, no importa si es de gabinete, la comisión comunal, digo, es, seguir demostrando, que ante los tiempos de crisis, el que primero, debe demostrar el ejemplo, tiene que ser el Estado, donde, se tiene que achicar, lo más posible, en cuanto a gastos, que no sean necesarios, ¿por qué? porque, esos recursos, tienen que ser destinados, a la obra pública, tienen que ser destinados, a la política social, tienen que ser destinados, a la cultura, a la educación. Y además, Danahuel, por lo que escucho, por lo que te estoy escuchando, por lo que veo, y deduzco, no es, también creo que estás demostrando, que no es simplemente, un cambio de, de cejas, este, de un Fabián a un Abuel, sino que tenés tu, propia, tu impronta, tu gente, de confianza, en fin, es la continuidad, lógica, pero, no significa que, sea lo mismo, y seguramente, habrá una base, sin ninguna duda, pero bueno, tenés lo tuyo. Y acá hay una particularidad, nosotros venimos a seguir concretando lo que no pudimos terminar de resolver en 10 años, o a seguir haciendo lo que estamos haciendo en estos 10 años de gestión, e incluso propuestas que Mónica Monti llevaba adelante en su gestión, esto es una continuidad, cada presidente comunal, en nuestra localidad, sin duda le da, una impronta distinta a la gestión, pero, todos entendiendo, de que lo que está bien, hay que continuarlo, y lo que hace falta mejorar, hay que mejorarlo, y creo que ese, tiene que ser el acto de madurez, de, de nosotros, los representantes políticos, y ante eso, sin duda, que bueno, cada presidente comunal, le da una impronta distinta, pero bueno, en nuestro caso es, avanzar, sobre lo que no pudimos hacer en el último tiempo, o lo que nos faltó, o lo que la comunidad también nos pide, y por otro lado, continuar, con muchas, excelentes iniciativas, que hay que seguir profundizándolas, y eso habla bien, eso habla bien, de que, más allá de que, sean dos presidentes comunales distintos, y seguramente, quien venga posterior a mí, se plantea, de que las políticas, tienen que ser de Estado, que tienen que ser de Estado, y no de un gobierno de turno. Perfecto, bien, estamos charlando con Nahuel Cejas, con el nuevo presidente comunal, y, Nahuel, ya has tenido, nos decías al comienzo, de la conversación, tu primer reunión, de comisión, comunal, cómo ha sido ese encuentro, tu cara a cara, con, la gente de la minoría, qué podés, qué reflexión, qué conclusión, de este primer encuentro. Mirá, Fer, eh, nosotros en la campaña, dijimos que lo íbamos a convocar a todos, eh, y que quien esté dispuesto a trabajar, para mejorar nuestro pueblo, sepan que los vamos a recibir, y que los vamos a convocar, también. Un claro ejemplo, fue el del día lunes, cuando presentamos públicamente, la nueva designación, de la doctora Silvina Drago, y Sandra Mena, al frente de la dirección, del Sanco Local. Nuestros vecinos, sabrán, que con Sandra, hemos podido tener diferencias, en un tiempo electoral, de hace dos años, que venimos de dos partidos, políticos distintos, pero Sandra, tiene muchas intenciones, de mejorar la salud, y entonces, ¿cómo no vamos a darle espacio, a alguien que quiera hacer algo bueno, por nuestro pueblo, sin importar de dónde vengan? Y en eso, digo, avanzamos en poder construir, una, una metodología de trabajo, para el Sanco Local, porque es necesario, que mejoremos, y es necesario, que podamos seguir avanzando, en el trabajo, por una mejor salud pública, en nuestro pueblo, y ese ejemplo, fue ante a la Asunción, y el martes mismo, por la mañana, le planteo a Marcelo, que era necesario, sentarnos, más a, por fuera de una reunión, de comisión comunal, por fuera de una reunión, de comisión comunal, entonces, el día, martes a la noche, en el acto, públicamente también lo digo, que debemos dejar de lado, el tiempo electoral, y nos tenemos que poner, a trabajar por nuestro pueblo, y por eso, el día miércoles, habíamos quedado de acuerdo, en que yo lo iba a llamar, y cumplí, lo llamé, para ponernos de acuerdo, en el tiempo que pudiera Marcelo, en el tiempo que pudiera él, en el día y el horario que pudiera, de encontrarnos, y así fue, y así fue, él me dijo que tenía libre, su horario del jueves, al mediodía, entonces, en ese momento, nos encontramos, y bueno, y pudimos charlar, la comisión comunal, donde acordamos, cómo empezar a reunirnos, como comisión comunal, dentro del área orgánica, municipios y comunas, establece que sea, dos veces al mes, o cada 15 días, establecer un día, y horario de reunión, pero también avanzar, en contarnos, en contarnos, en qué es necesario, avanzar y mejorar, entonces, ante eso, bueno, Marcelo, su planteo fue, ustedes son los que gobiernan, yo soy, a mí me eligieron para controlar, y que, que está bueno que así sea, porque cuando nos controlan, funcionamos mejor, pero que, no se trate únicamente, de que su función, es controlar, su función, también es, proponer, como la de todos los miembros, de la comisión comunal, y la de todos los vecinos, digo, algo que ha caracterizado, a Fabián Ceja, y de que todo hemos resaltado, es que Fabián, siempre era propositivo, proponía, y eso lo vamos a seguir, sosteniendo, nosotros vamos a seguir, proponiendo, porque no nos vamos, a quedar en la crítica, en el plantearlo, en plantear algo que está mal, vamos a proponer, modificar algo que sea necesario, y a proponer avanzar, y entonces, ante eso, Marcelo, creo que él se ha dado cuenta, creo que él se ha dado cuenta, de que, no es necesario, generar conflictos, que en mí, y como también el resto, de la comisión comunal, que me acompaña, va a encontrar, una posibilidad, de dialogar, de ser, maduros, de ser coherentes, con lo que la sociedad, nos pide, bien, así que, así que pudimos charlar, cuestiones sociales, pudimos charlar, de hábitat, pudimos charlar, hasta de temas, particulares, de cómo, de cómo son nuestras vidas, así que, digo, sepan eso, a toda la comunidad, es positivo, sepan a toda la comunidad, que sea en oposición, oficialismo, para encontrar, en mí, buen diálogo, en nuestro país, lo que, lamentablemente, en los últimos tiempos, lo que, lo que es, lo que debería ser, una cosa normal, de todos los días, pasa a ser algo, como excepcional, entonces, mirá vos, qué bien, cuando debería ser algo normal, pero bueno. A ver, se podría decir, no lo necesito, porque somos cuatro miembros, de una comisión comunal, contra uno, podríamos resolver todo, todos solos, y no me parece, que eso sea lo mejor, porque también eso, no es, ser condescendiente, con el electorado, que lo votó Marcelo, y que por algo, lo eligió a él, y no lo eligió a nosotros, o por ejemplo, como a Sandra Mena, que también sacó su porcentaje, o como a Horacio Yuga, entonces, con Horacio, nos debemos una charla, unos mates, ya también lo vamos a, lo vamos a hacer en estos días, lo voy a convocar, es necesario, necesario que demos, un salto de calidad, para la política, sin duda, seguirlo, además, la población, el pueblo, lo pide, en todos los niveles, Nahuel, antes mencionaste el ZANCO, ¿no? ¿Hay, o hay proyectado, cambios, algo en especial, autoridades? Sí, es una renovación, de la comisión, Jorge Montebro, es el nuevo presidente, de la comisión, Luis Góngora, pasa a ser secretario, y Luciana Velocchi, la nueva tesorera, de la comisión del ZANCO, sin duda, como en la comuna, también estamos planteando, cambios dentro del ZANCO local, para poder estar, mejor, organizados, hace falta, que estemos ordenados, en todo, y creo que, eso nos va a resultar, en un saldo positivo, para todos, para quienes, son parte del ZANCO local, el jueves, el jueves, la semana pasada, les pedí, a todos los empleados, de la salud, enfermeros, ambulancistas, médicos, de poder encontrarnos, a la psicóloga, a la dentista, a la odontóloga, de poder encontrarnos, y estuvimos todos, estuvimos todos reunidos, viéndonos la cara, porque entiendo, de que no son, únicamente empleados, de la salud pública, del pueblo, sino que son parte, de una institución madre, que nos necesita, que todos los vecinos, en algún momento, si no lo hicimos, vamos a necesitar del ZANCO, entonces, también, sin importar, de que sean, comisión directiva, de que sean, directores del ZANCO, de que en mi caso, sea presidente, de la comuna local, y, que quien sea ambulancista, quien sea enfermero, quien sea médico, digo, tenemos que trabajar todos juntos, por nuestro ZANCO, y es necesario. Siguiendo, con, bueno, al menos, el objetivo de esta charla, por ahí, es, tomar tus primeros días, tus primeras impresiones, y, mientras te escuchaba, pensaba, y te pregunto ahora, con, qué, primer bronca, si se puede saber contar, primer bronca, te encontraste, te agarraste, o problema, o, o, o contratiempo, que digamos, uh, ya viste, bueno, en dos o tres días. Bronca no, bronca no, porque, es la tranquilidad, de como lo decía, de que me voy a ir a dormir tranquilo, todos los días, porque voy a dejar de mí, lo mejor, lo mejor por mi pueblo, pero de que también, voy a hacer lo que nuestros vecinos nos piden, entonces, esa tranquilidad, no me la va a sacar nadie, sinceramente, eh, y porque también estamos convencidos, en el camino que tenemos que, que seguir, que es, escuchar, dialogar, para poder avanzar. Voy a contarlo a esto, porque la verdad que me parece necesario que nuestros vecinos se enteren, las modificaciones que empezamos a hacer hoy en Mastranza, es que ayer a la noche, a las nueve de la noche, eh, nos ingresan a robar. No me digas. La verdad que van a surgir estas instancias, estas instancias donde nos van a querer poner palos en la rueda. Y sin duda que eso lo sabíamos que podía surgir, y de hecho surgieron, pero creo que esas instancias nos plantean de que vamos en el buen camino, y que al mismo tiempo nos implica a nosotros tener que hacer modificaciones para mejorar. Perdón, perdón, perdón la interrupción, pero no es poca cosa lo que dijiste, nos entraron a robar, ¿qué robaron? Mira, en definitiva no nos están robando nosotros a la gestión, le están robando al pueblo. Entonces, ayer a la noche junto a una de las asesoras, a Brenda Grasetti, fuimos a rubricar esa denuncia, porque no voy a ser parte, no voy a ser parte de quienes quieran joder a la comunidad, porque no están jodiéndolo a Nahuel Cejas, ni a la Comisión Comunal, ni a la gestión actual, están jodiendo al pueblo, porque cuando roban bidones de nafta, cuando se roba cualquier cosa, se le está robando al pueblo. Y de mi parte yo eso no lo voy a avalar, y voy a ir a fondo, voy a ir a fondo, contra quienes planteen joder a nuestro pueblo. Hablamos de combustible, de robo de combustible. Sí, la verdad que así fue, a las nueve y cuarto de la noche, cuando ingresa el nuevo cuidador en su turno, da la vuelta rutinaria, y se encuentra donde estaba siendo ordeñado el surtidor, el más tranza. ¿El fragante? No, 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 la persona salió corriendo, hizo un agujero en el tejido, pero lamentablemente tenía un candado, un candado que no estaba roto, sino que estaba abierto, y donde, bueno, había gasoil tirado en el piso, pero también ya había dos bidones que estaban llenos, y esto lo cuento porque sepan, a todos nuestros vecinos y a todas nuestras vecinas, que vamos a ir con la verdad, y les vamos a contar lo que está sucediendo, porque nuestros vecinos tienen que enterarse, y tienen que saber lo que sucede en nuestro pueblo, porque justamente nosotros administramos sus fondos, los recursos que son de todos nuestros vecinos. Pero bueno, digo, por eso todas las modificaciones que ya comenzamos a hacer hoy también dentro de la Mastranza, para tener mayor control, mayor seguridad, y donde haya un orden también, y es necesario, y porque sé que nuestros vecinos nos lo piden. No, bueno, sigo con el robo, que no es un tema menor, al segundo día prácticamente que estás, me dijiste, se trata de combustible, donde aparentemente alguien, bueno, alguien no ha visto, no se pudo identificar la persona. En la cámara que tenemos ahí, es una persona que se esconde, que por eso también rápidamente, a ver, cuál es la cuestión, es de que hay poca luminaria, de que justo hay una calle detrás que no se usa, de que hay un cañaveral, bueno, todas esas modificaciones de limpieza, es lo que también estamos haciendo hoy, que quede todo limpio, que quede todo visible, donde bueno, se le va a poner una reja al surtidor, donde se van a poner nuevas cámaras, donde se va a iluminar mejor, donde se tiene que mantener limpio, donde va a ser una sola y única persona, que cuente con la llave de todos los candados nuevos, de todos los candados nuevos, esto nos implica tener que modificar todos los candados, y donde nos implica no tener confianza en nadie, no tener confianza en nadie, hacia adentro, pero sí estableciendo un orden, para tener un mejor control, se calcula que puede ser alguien de allí, no, no, yo no voy a hacer ninguna acusación, que está hecha la denuncia, en particular, así es, por tentativa de hurto, de robo, y sepan que también yo no voy a acordar con ningún malandra, con ningún delincuente, con ningún sinvergüenza, que quiera joder a todos nuestros vecinos, porque lo vuelvo a repetir, nosotros estamos administrando los fondos que son de todos nuestros vecinos, y que sepan que esta situación, la verdad que nos fortalece mucho más para seguir hacia adelante, para seguir fuertemente en plantear modificaciones y cambios, que sean necesarios para tener mayor control, de algo que le dijimos a nuestros vecinos el día martes, que nosotros veníamos a seguir administrando con transparencia, con honestidad los fondos públicos, y que también mi promesa y mi juramento fue por la decencia, por la decencia de administración pública, y por nuestro pueblo, y voy a honrar el juramento que hice el día martes, hasta el último día que me vaya de la gestión. Nahuel, ¿lo tomás ese hecho como una cuestión personal, como una cuestión tipo boicot, o alguien que lo hace para venderlo y ganarse unos mangos? En definitiva es contra nuestra comunidad, así que puede ser o no, pero seguramente, seguramente, y cuando podamos tener pruebas, cuando podamos, si es posible llegar hasta quien ha sido el responsable, me voy a tomar el trabajo de exponerlo públicamente. Bien. Bien. Nahuel Cejas, estamos charlando con el presidente comunal, sus primeros días en la función pública, bueno, son poquitos días, ¿no? Por ahí preguntarte, dos días, tres. No, pero en poquitos días. Pero por ahí preguntarte de proyectos. Mira, seguimos avanzando en la construcción de los nichos, que estamos llevando adelante junto a Sociedad Italiana, un buen acuerdo entre dos instituciones del pueblo, estamos por terminar una nueva cuadra de pavimento, que posiblemente podamos inaugurar la semana que viene, la semana que viene también vamos a estar llamando a licitación para la compra de las nuevas luminarias LED para todo el tendido de la ruta y sin duda el acceso a la autopista, donde también vamos a extender la luminaria existente hacia el lado de Carcaña sobre la ruta, porque los vecinos necesitan poder tener mejor iluminación tener, vamos a plantear un orden también en cuanto a que los vecinos que están aquí cerca de la radio también puedan tener la tranquilidad de poder salir y entrar de sus viviendas y por las calles, que lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, porque ese es el compromiso que también asumí en los últimos días, sin que, bueno, la salida y la entrada a las calles y a los frentes de vivienda esté tapado. Vamos a comenzar también a trabajar distinto con los inspectores. Ayer tuvimos una reunión con todo el personal de tránsito y también junto a los jueces de falta, para entender que tenemos que transmitir un orden también en la comunidad, que la persona que tiene una moto que está destartalada, que está destruida, que no tiene patente, que no tiene carnet, que tiene un caño escape libre o recortado, se lo va a sancionar y se le va a sustraer la moto, porque la verdad que nos está perjudicando a todos los vecinos. Ante un accidente no tienen seguro y afectan a un buen vecino que sí cumple con toda la responsabilidad. La verdad que el que tiene una moto con caño escape libre o caño escape recortado, termina jodiendo a los demás vecinos a la tranquilidad, a la convivencia. Vamos a hacer controles todas las semanas. Vamos a aplicar una nueva metodología también de control. Estamos estableciendo un orden interno y un orden también hacia toda la comunidad. Pero también tuvimos la posibilidad el día miércoles de estar en la asunción del nuevo gobernador. Eso te iba a preguntar. La verdad que... ¿Pudiste tener contacto con...? Con el nuevo ministro de Economía, Walter Agosto. Así que ya nos vamos a sentar, porque bueno, tenemos muchos proyectos para nuestro pueblo que están presentados, que tiene que ser una decisión del nuevo gobierno provincial de brindarnos los fondos para seguir avanzando, pero también nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Y la verdad que fue un muy buen encuentro que el ministro de Economía nos conozca, sepa quiénes somos. La verdad que hizo una buena valoración a la edad. También hablamos con el fiscal del Estado, y el nuevo fiscal del Estado nos va a convocar también. Perotti, eso nos lo adelantó él para la semana que viene, si es posible, a todos los presidentes comunales e intendentes. Notas buena recepción, digamos. Sí, sí. Por tratarse de un distinto valor político. ¿Te decía antes por ahí lo normal? En la campaña se decía que después de que pasó la campaña se decía esto, no, porque son de distintos partidos políticos, bueno, no va a suceder eso. Miren, el mejor acto fue el de Alberto Fernández, que estuvo presente también. Y lo felicitó a Miguel Leipzig por su gestión. Y también lo mencionó como un amigo que lo conoce hace mucho tiempo y sabe que hizo muchísimo por la provincia. Y dio muy buenos gestos a un gobernador saliente. Y la verdad que lo resaltó muchísimo más al gobernador saliente que al gobernador entrante. Entendiendo de que realmente cuando las cosas se hacen bien y cuando hay alguien que hace bien las cosas, hay que acompañarlo. Y por qué creo que todos estamos dando, tenemos quienes, incluso para con quienes no lo llegan a entender. Perdón. Sí. Perdón la interrupción, pero justo. Yo tengo entendido que hubo una crítica al tema seguridad, el tema... Sí, pero el presidente de la nación no hizo ese continuamiento. Es decir, por ahí de parte en los discursos de... Sí, del gobernador electo. Ministro de Seguridad, no sé cómo lo interpretás eso. Un palito como... A ver, sin duda... Diciendo nos vamos a ocupar más de... Bueno, está bien, está bien. Porque justamente también es lo que cada gestión... En lo que cada gestión decide invertir mucho más y a lo cual decide brindar mucho más prioridad. Y está bien que cada gestión le dé la impronta que le dé al Estado. Pero mientras sea para resolver los problemas a la gente, bienvenido sea. Tenemos que eliminar, tenemos que eliminar estas barreras políticas, estas grietas que tanto mal nos hacen. Que es para discutir entre dirigentes, pero no son para solucionarle la vida a la gente. Esas grietas. Y creo que si somos responsables, si somos responsables, si tenemos la capacidad política de entender de que la sociedad está cansada de las grietas, está cansada de que los dirigentes se pongan a discutir sobre intereses personales y no a pensar propuestas y trabajar por propuestas que mejoren la vida de la gente. Digo, nos va a ir mal si no lo hacemos y si lo hacemos, nos va a ir bien. Aparte, la gente ha manifestado su saturación a veces, ¿no? Ante tanta rosca, etc. No sé si tanto aquí, pero se ven... Bueno, las revueltas que hay en países vecinos, hay como una situación donde es hora, como vos decís, de dejar de lado algunas pavadas, que para la gente que mira son pavadas. Mira, en el acto de Asunción nos sentamos. El intendente de Las Rosas, la nueva intendenta de Totoras, que nos estuvo acompañando en nuestro acto de Asunción, la verdad que la estimo muchísimo, es una excelente persona. Creo que por algo ganó con el 67% de los votos en su ciudad. Pero también estaba la intendente de Caña de Gómez, a un lado, y también el nuevo intendente de Carcraña. Bueno, yo soy el más jovencito entre todos, también el del pueblo más chiquito, de la localidad más chiquita, pero... De distintos colores políticos. De distintos colores políticos, todos, radical, cambiemos, socialistas, peronistas. Pero que todos entendan... Creo que eso también habla de un buen acto, un acto de madurez. Y también compartimos momentos con el senador Hugo Raceto, el día de la Asunción, y con el senador del departamento de San Jerónimo, Leo Diana, que bueno, que nos van a acompañar en muchas gestiones. Y acá venimos a romper con este mito que nos decían, no, ahora porque el gobierno provincial es de otro color político, se van a quedar solos, no les van a dar nada, no los van a escuchar. Miren, sepan que así como... Nosotros estamos, creo que demostrando y dando acciones claras, con hechos concretos, de que es necesario que la política mejore, pero que también la función pública, el Estado mejore, también tiene que suceder a nivel provincial y a nivel nacional. Si no, nos va a ir muy mal a todos. Sin duda, Nahuel. Bien, te agradezco mucho esta visita, Nahuel. Sé que andás embalado, bueno, embalado en el sentido de con mucha actividad, eso quiero decir, y bueno, felicitaciones una vez más por la labor que te está tocando cumplir, que empezaste a cumplir, y tu compromiso realmente, tu vocación, sin dudas, alguien puede estar de acuerdo en una cosa o no, pero por ahí, chicos jovencitos como vos, estoy tan metido de esta manera, y laburando, y gestionando, ya a toda velocidad, bueno, es sin dudas, muy bueno, y habla de la renovación de los dirigentes, por lo tanto, simplemente, esta primer charla, introducción, digamos, de lo que serán futuras charlas, con temas más concretos, más específicos, justamente era para conocer tus primeras horas en el cargo, y bueno, quedamos, creo, en contacto, ¿no? para seguir charlando, simplemente, volver a invitar, invitar a toda la comunidad, a que mañana a las 19 horas, en el Zoom, perdón, en el Centro Cultural Villa Ángela, vamos a hacer, la reapertura de ese espacio, y vamos a hacer, el descubrimiento de placa de imposición, de nombre, de la sala, de reuniones, con el nombre de Nené Marcato, a quienes nos quieran acompañar, bienvenidos sean. Gracias, Nahuel, bien, que siga, que arranque todo bien, y siga por el mejor camino, y nos estamos viendo. Gracias a vos, Fer. Muy bien, Nahuel Cejas, ya sobre el final del programa, de la mañana de FM, a la gente, por mi parte, a todos, gracias, como siempre, por acompañarnos, y nos estaremos viendo, escuchando, el próximo lunes. Nos vamos, chau, gracias. Para que puedas llevarnos siempre contigo, FM Alas, te ofrece su aplicación oficial, para celulares, búscanos en el Google Play Store, como Alas Radio Noticias, no existen fronteras, para escuchar y ver lo que pasa en tu radio, FM Alas, siempre pensando en ti. Desde sus estudios, ubicados en Alberdi, entre Sargento Cabral y Balcarce, en Correa, provincia de Santa Fe, transmite, FM Alas, 106.9, FM Alas es, la radio de Correa. Reach and Touch Faith. Y eres la gran bestia pop, que enciende el sueño, la vigilia, y ante el 5010. y ante el 309 de Europa, y Worta, Gracias. 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 Gracias.